¡Hola amigos de la comunidad otaku! ¿Cómo están? ¿Todo aquí? Pues hoy es el día en el que le doy seguimiento al top de anime zyuri. Pero antes de eso tengo un anuncio importante que darles, estaré haciendo directos por el youtube morado por si alguien gusta pasarse y echar unas risas y platicar un buen rato. Vamos a estar jugando cosillas, viendo animes y otra que alguna cosa que se me venga a la mente, no sé. Así que vengan a verme en modo vtuber trapito, el link estará en primera línea en la descripción de este video. De hecho esto, algunas de las animaciones de estos animes son antiguas, así que vayan por sus papitas y algo debe haber que este top comienza ahora. Empezamos con un anime de temporada, un anime que apenas salió y lleva nada más y nada menos que un maldito capítulo, pero con este capítulo se ve que está muy bueno. Una chica llamada Hinako se pierde en un mar de rostros desconocidos, hasta que se encuentra con su amiga de la secundaria, Sanae Nishida. Hay un grupo de chicas que tienen como unos anillos, pero por lo que entendía el capítulo, la transportan en una realidad alterna donde las chicas combaten, pero solo los que tengan dicho anillo pueden ir a esa realidad. El anime es muy bueno y pues ya veremos cómo avanza un anime que es de comedia más que nada, pero está muy bueno. Y tiene a la pequeña Kana-chan. Kobayashi es una programadora con una vida simple, vive en un pequeño apartamento sola, hasta que salva la vida de una dragona llamada Toru, con la capacidad de transformarse en una adorable chica humana. Y es aquí donde llega la waifu. Toru hará cualquier cosa que le sea posible para agradecer a Kobayashi por salvarla. Así la vida del oficinista pasa de complicarse por tener una compañera dragona. Una chica dragona vestida de might, una loli totalmente kawaii y... ¿Qué más quieres, papá? Cabe recalcar que Toru está enamorada de Kobayashi. Así que vamos con el siguiente puesto. Se trata de una saga de seis juegos sobre temática Yuri, que tratan de tres parejas de chicas que se conocen en la escuela, y empiezan unas relaciones bastante desenfrenadas y apasionadas. Hey, ya te vi cabrón, quita esas manos de allí. Advertir que son juegos bastante subiditos de tono, muy breves, pero meramente fascinantes. Para cualquier amante del Yuri, fijo y le gustan, ¿eh? Cierto, luego de estar grabando esto me acordé que esto era un hentai. Así que solo quería informarles de eso. Este ova, por así decirle, tiene un lado tierno con la amorosas que hay entre las chicas. Es bueno, pero no apto para los menores. La trama trata de once chicas que viven en el año 2010, y lo que les ocurre antes de finalizar el año. Este anime, la mayoría de los personajes tienen su tono Yuri, pero hay cuatro que tienen más relevancia. Estas son las gemelas, Murasama Shion y Murasama Sakura, Ousai Chinami y Matsumoto Kurumi. Pero primero vamos con nuestro par de gemelas que aparecen en la mitad del anime. Sinceramente, no puedo decir mucho de este anime porque es un spoiler grandísimo, así que véanlo. De verdad, no van a tener desperdicio alguno. La historia se ubica en una escuela católica para mujeres llamada Ame no Kisaki, en donde es transferida la protagonista, Kanako Miyamae, quien posee una alegría hacia los hombres. Kanako tiene el objetivo de encontrar una novia en el colegio, motivada por la historia de amor entre sus padres. Su madre era alumna de dicha institución mientras que su padre era un profesor. Típico de estas escuelas. En la escuela conoce a María, una joven que en primera impresión le parece hermosa, con un carácter amable y fresco. Alguien perfecta. Kanako rápidamente se enamora de su compañera, pero pronto descubre su terrible secreto. ¡Es que es trapito! No, es broma. En realidad es un chico trasvestido. ¡Ah, no más! No había leído esto, ¿eh? Estoy como idiota haciendo el guión, pero no había leído esto. No me lo esperaba. Pero bueno, así que resultó ser un trapito. Quien gracias a su rostro andrógino y a un vestuario especial logra infiltrarse en el internado y convencer a todos que es una mujer. María actúa de esta manera motivado por una cláusula del testamento de su abuela, la antigua directora del instituto, y de paso para formar su harem. Descubierto su secreto, María obliga a Kanako a mantenerlo oculto a toda costa. A lo largo del anime se desarrollan situaciones cómicas embarazosas. Es un anime bastante bueno para ver en compañía de alguien, sinceramente. Y si les gustan los trapitos, aquí tienen a uno. Y hasta aquí este video y pues ya casi somos 700 suscriptores y pues sé que no es mucho para estar en esta plataforma, pero coño, yo lo veo bastante. Casi 700 personas que le ha gustado mi contenido y solo puedo agradecerles muchísimo porque el canal va creciendo a un muy buen ritmo. Son los mejores y seguiré haciendo los videos a muy buena calidad y dándole durísimo. De hecho esto, espero les haya gustado este video y les haya interesado alguno del top. Yo soy Mekin y nos vemos en el próximo top. Como dijo Vladimir, bueno, ya saben que dijo. Chao. No lo leones. No. Gracias por ver el video.